¿Qué es la patente de la Superintendencia de Industria y Comercio? Una patente es un derecho exclusivo que nos brinda la Superintendencia de Industria y Comercio para poder explotar comercialmente un invento que hayamos desarrollado en la compañía. Esto lo podemos hacer durante determinado tiempo y la empresa de energía de Pereira en este momento cuenta con tres patentes. La primer patente que tenemos fue otorgada al sistema de apertura y cierre telegestionado desde el centro de control de la compañía a las tapas de los cárcamos de la empresa de energía de Pereira. La segunda patente fue gracias al desarrollo de un punto de carga para vehículos eléctricos livianos. Los vehículos eléctricos livianos son patinetas, bicicletas y motociclos. Y la tercer patente fue gracias a un sistema de bloqueo que desarrollamos para que la fauna no se electrocute en nuestras redes de distribución. Es decir, que todo el animal que quiera trepar por los postes hacia las redes se encuentre en un bloqueo y no puedan acceder a ellas. En este momento la empresa de energía de Pereira se encuentra estudiando y haciendo un modelamiento financiero para ver cómo podemos comercializar estos inventos. Somos la empresa de energía de Pereira, una empresa que inspira innovación. En energía de Pereira, juntos mejoramos la energía.